Así es, por supuesto que sí, señor Párraga. Claro que sí, no se preocupe. Mire, yo le iba a decir lo mismo, no me gusta porque es muy flojo este muchacho, Candia. Entonces, por supuesto que sí, licenciado, así se va a hacer. Bueno, ya, licenciado, que tenga usted un buen día. Saludos a la familia, bueno. Claro. No, ya eso lo ve usted si me quiere aumentar el sueldo o no, no, ya eso es cosa de usted, no. Bueno, obviamente yo encantado por el cariño, hombre, claro que sí. Listo, licenciado Párraga, mi respeto pues. Listo, querido, bueno, hasta luego, hasta luego. No, 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 yo lo quiero más, hasta luego. Bueno, señor. Pero, ¿y qué es esto? Pero esta mujer no ha acomodado nada, mira este desastre, la ropa desde ayer. ¡Britney! ¡Hija! ¡Britney! Pero, ¿y qué es este desorden? ¡Qué frío este aire! ¿Qué hiciste? ¡No! Pero, qué belleza. Vos siempre con tus cosas, patrón. No me has dejado dormir anoche. Moderate, Che. Escuchame una cosa, Britney, son las 10 de la mañana, querida. ¡Mira este desorden! ¡Shh! ¡Ratito, ratito! ¡Ah! ¡Ratito, ratito! ¡Qué güey! ¡Hola! ¿Cómo estás, Misei? Qué gusto escucharte. No sabes, ayer en los brazos de Morfeo he soñado con vos. Ratito. Espera, ratito. Ratito, no molestes. Ubicatex. Ya estoy hablando, ratito. Sí, Misei. Ay, no sabes cómo mis hormonas altiplánicas te desean. No, estamos mejor. Este cuerpito por vos hace como el reloj. Tic, tic, tac. Tic, tic, tac. Es el sonido de mi corazón. Sí, papito. Te espero a las cinco de la mañana. Cale, aromate a saber ver. Cinco de la tarde te espero. Sí, cinco de... Sabete cumplir. Adiós, Misei. Jefe, vas a tener que cargar créditos. Tienes que te hacer timbrar. ¿Cuál crédito? Te he dado cien pesos la anterior semana. Hija, escúchame, son las diez de la mañana. Tengo gente que va a venir a reunión. Y mira cómo está este living. ¡Hala, Dios! ¡Hala, Dios! ¡Hala, Dios! ¿Cuál es el chiste, hija? Miseo de Janeiro. ¿Qué, güey? ¿Cómo, pues? ¿Qué día es hoy? A ver, ¿qué día es hoy? ¿Cómo, qué día es hoy? ¿Miércoles? Ya. Fecha, ¿qué fecha es? ¿Miércoles quedó floja? ¿Cuál? ¿Cómo, pues, floja? No, es que no es correcto, hijita. Son las diez de la mañana. No abusé de la confianza que se te da por el día y por la noche. No es correcto eso. Hoy día es... Mira ese desorden. Mira eso, mira. No te estás comprendiendo. No estás sabiendo entender. Hoy día ha sido 30 de abril. ¿Sabes qué es hoy día? No, pues, querida. A ver, ubicate, pa' vos. Estamos en marzo, pues, mamá. Acaba de pasar el día del mar. Es orden apuntadora ha sido 30 de marzo. Hoy día es día internacional, día nacional de la mujer de la ama de casa trabajadora. No tenemos que trabajar hoy día. Es descanso. Descanso, ¿entiendes? No, no, no. Un break dance. Man, vas a trabajar hoy día. ¿Y por qué? ¿En serio? Claro, pues, patrón. ¿Cómo te vas a trabajar? Pero, ¿dónde dice que hoy es día de la trabajadora doméstica? Me extraña que hoy día vos siendo así un caballero tanto. Aparte que tengo que ir a conversarme yo con mi chuzo. ¿Ya, don Juanky? Don Juanky, te estás desubicando. Tienes que saber a vos y a toda la población decirles, no es así. Tenemos nuestro día también nosotros, ¿sabes? Porque necesitamos ir a comer unas caritas. Pero, escúchame. Yo tengo aquí el almanaque Bristol. No dice aquí Día Internacional de la Muerda. Para empezar, no es Britney. ¿Ya? Respetos. Respetos guardan respetos. Escúchame, Britney. Es la... No, no es Britney. Pero si usted se llama Britney. Es la Britney. Te tardas más, pero te expones menos. Bueno, escúchame la Britney. ¿Qué es este desorden? Son las 10 de la mañana, hija. Mira. No, 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 no. Esa bota es... ¿Qué es esto? Mi chuzo es... ¿Ah? Mi chuzo. Pero, ¿no es el bellaco nariz de cojo este de la tele? Sí, sí, pero con su nariz cosita se hiciera. No, no está en esa huevada. Además, patrón, no voy a trabajar hoy día. Ya mi día ya está agendado, ya. Pero, ¿cómo agendado, hija? Tú a las 10 de la mañana yo tengo reunión. ¿Va a venir gente aquí? Pero, pues, acomoda un poquito. No estaría mal el ejercicio, digamos. ¡A la mierda! Además, quizás ya está en la agenda, ya. Hoy, ya, veo el ratito de la revista porque me hacen ser mucho esos tres ñatos, las changuitas y las señoras de las noticias. ¡Ya fue el minuto! Y ya, entonces, ya hemos visto eso, ¿ya? No hay que venir, hay que ver un ratito la batidora, vamos a ver la novelita, de ahí nos informamos con el noticiero, descansamos la siestita, hasta ver al fondo hay sitio, llegamos, luego veo un ratito calle 7, salgo a pasear, chan, 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 ¿qué pasará? ¿Qué historias habrá? Puede ser mi gran noche. Y cerramos en la noche viendo... ¿Qué? ¿Qué vamos a ver en la noche? No, yo no voy a ver nada, yo voy a dormir temprano ahora. Las estrellas. ¡Ah, miramos! Star Academy. O sea que resulta que por ser día de la trabajadora doméstica no vas a trabajar. ¿Por qué no me dijiste ayer así yo prevenía? Pero, caballero, va a salir un periódico. No manejas Facebook, no manejas Twitter, ¿ah? Yo sé que vos también tienes tu pajarito azul, digamos, pero ese es otro. A ver, espera un ratito, aquí yo tengo la aplicación de Electra. Uy, ¿qué es ese cañata? Shh, es la señora, respeta, es tu colega. ¿Ves? A la pinta, había sido verdad. Entonces, caballero, ubicate y vas a limpiar todo, ¿ya? Gracias por... Ay, te encargo y tú me digas un anticipo de cien pesitos. ¿Cómo anticipo? Escuchame una cosa, Britney. Todo el tiempo me pedías adelanto. Todo el tiempo me pedías adelanto. A ver, ¿cuándo va a ser el día en que me digas hoy no me pague? No sé, pues, jefe, con vos no se sabe si ayer me has mirado y me has dicho, de este día no pasas, diciendo. No sé, pues, ¿qué me podrá pasar? Estamos mejor, carajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Qué bárbaro! Licenciado Párraga, no será mejor en su casa. Oiga, diga que acá mi casa está un poquito... Muy bien, buen humor a esta hora y los invitamos a que continúen con nosotros. Somos La Revista.